Bueno, en esta sección de France 24, ya saben, estamos analizando, ahondando en uno de los temas principales de la jornada. Hoy toca hablar de ese acuerdo de Israel con el Líbano. Lo vamos a hacer con mi compañero Patricio Peralta. Bienvenido a este estudio, Patricio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Así es. Y vamos a empezar con el corazón de este acuerdo, que es el cese de las hostilidades que hasta este martes aún continuaban sobre Líbano. Y hay que tener algo en claro. Esto no es el fin de la guerra. Este solo es un cese de las hostilidades que tendrá un tiempo y luego será evaluado. En lo medular, este acuerdo busca la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra entre ambas partes en 2006. Veamos cómo está compuesto este acuerdo, que iniciará con un cronograma de retirada, en el que tendrán 60 días para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano progresivamente y que la milicia de Hezbollah se traslade al norte del río Litani. Esto es una parte muy importante del acuerdo. Luego les explicaremos por qué. En este tiempo también se desplegará el ejército libanés junto con la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU, que ya estaba en este territorio para que ocupe justamente el sur de Líbano. Una vez terminada esta etapa, evaluarán si continúan o no con la implementación del acuerdo, que coincide justamente cuando Donald Trump ya asume el cargo de presidente de Estados Unidos. Luego de este tiempo, la siguiente fase es la negociación de sus fronteras para ver si mantienen la conocida línea azul entre ambas naciones, que es el actual límite territorial entre Israel y Líbano, así como el regreso de los israelíes al norte de este país. Esto luego de estos 60 días en donde se desmilitarizará toda esta zona. Ahora, Israel ha hecho hincapié en que Hezbollah se quede del lado norte del río Litani, que era lo que les comentaba, buscando una zona de seguridad desde hace varias décadas. Lo hizo en la guerra de 1982 y nuevamente lo intentó en 2006, año en el que se emite la resolución 1701, que logra un alto al fuego que en teoría iba a ser permanente, basado en la creación de una zona de amortiguamiento, que es la que podemos ver en esta zona. La zona más gris es justamente donde va a estar la presencia de las fuerzas libanesas y de los cascos azules, que es desde la línea azul hasta el río Litani, toda esta zona gris de cerca de 30 kilómetros, donde los cascos azules debían desde 2006 controlar y vigilar su implementación, la de la resolución, y qué es lo que ahora nuevamente se propone y se ha aprobado. Y cerramos con lo que preguntabas, Rodrigo, ¿por qué ahora? Bueno, el primer ministro Israel dio varias razones. Escuchemos. ¿Por qué una tregua? Porque ahora hay tres razones principales. La primera es que tenemos que enfocarnos en la amenaza iraní. No voy a decir más al respecto. La segunda razón, simplemente tenemos que permitirle a las tropas descansar. Tenemos que permitir esto porque ha habido mucho retraso en el tema de las municiones. Hemos tenido que adquirir más municiones y más armas con el fin de proteger mejor la vida de los soldados y tener la fuerza de continuar esta guerra. La tercera razón para la tregua es que jamás está aislada. Por 30 días, jamás, junto con Hezbollah, ha estado en contacto. Jamás ha quedado solo en esta batalla. Nuestra presión incrementará y eso nos permitirá liberar a nuestros rehenes. Joe Biden también se pronunció sobre la aprobación del acuerdo y defendió el derecho que tiene Israel de defenderse en caso de que considere que Hezbollah incumplió este acuerdo. Además, adelantó que están trabajando en una propuesta similar para la franja de Gaza. Y esto fue lo que dijo. Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un cese del fuego en Gaza. Con la liberación de los rehenes y el fin de la guerra que saque jamás del poder, eso es posible. Y la intención de Israel es tener una zona de seguridad en Gaza, que sería su parte norte principalmente, muy similar a lo que se creó en el sur de Líbano y con eso lograr este acuerdo también con Hamas. Bueno, pues cabe preguntarse ahora por qué, o sea, qué obstáculos hemos tenido que pasar, han tenido que pasar los dos países para llegar hasta este punto. Bueno, entre uno de los factores está una parte del acuerdo, que es la conformación de un comité internacional que supervise la implementación del acuerdo. Israel pide que sea encabezado por Estados Unidos, en el que también participe Reino Unido, Alemania, así como Francia, pero en su inicio no estaba muy de acuerdo o no compartía que la delegación francesa participe en este comité. Medios israelíes informaron previamente que se ha condicionado la participación de Francia si París no hace cumplir las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Joab Galán. Estas órdenes de detención también retrasaron la implementación de este acuerdo porque Israel esperaba que existan más exigencias con esta decisión de la Corte Penal. Mientras que los libaneses han pedido, aparte de que participe Francia, un país árabe que por el momento aún se desconoce, aún no se ha confirmado, pero Líbano ha pedido que sea o Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Jordania. A ello se suma que Israel quiere libertad para atacar en caso de que sospechen que Hezbollah ha incumplido el pacto, que es lo que Joe Biden lo ha dicho y lo ha dejado muy claro. Y sobre todo para que ellos también puedan impedir el rearme de Hezbollah y hacer frente a las amenazas en el lado sur del río Litani. Bueno, pero más allá de este mecanismo, me gustaría saber, Patricio, qué garantías hay de que se cumple el acuerdo y no vuelve a pasar lo del año 2006. Durante años Líbano e Israel se han culpado mutuamente de innumerables violaciones a lo largo de esta tensa frontera. Israel ha señalado que Hezbollah mantiene armamento en la zona de amortiguamiento, mientras que Líbano ha denunciado que aviones militares y buques de guerra entran en territorio libanés, incluso cuando no hay un conflicto activo. La resolución de 2006 únicamente suspendió las hostilidades en ese momento, pero que con la guerra en Gaza se reavivó el conflicto que, recordamos, pues Hezbollah volvió a atacar a Israel como parte de solidaridad por la causa palestina luego de los ataques del 7 de octubre de 2023. De ahí que Israel exige el liderazgo de Estados Unidos para prevenir el fortalecimiento militar de Hezbollah y también como una expresión de falta de confianza en el funcionamiento de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU desde 2006 a 2023, que, según Israel, permitió a Hezbollah rearmarse. ¿Creen que ahora el trabajo del Comité Internacional permitirá la implementación de la resolución 1701 y de este acuerdo que permita una tregua ya permanente? Claro. Bueno, lo importante de este acuerdo es que va a beneficiar a los civiles, que siempre son finalmente los más afectados en estos conflictos. Hay en el Líbano, desde luego, mucha expectativa. Totalmente. Algunos incluso han empacado ya sus cosas a la espera de que las autoridades libanesas pues anuncien este acuerdo finalmente. Algunos señalaron que viajarán incluso a medianoche si es necesario, mientras que otros son un poco más cautelosos y esperarán a que sus autoridades les informen que ya es seguro retornar a sus hogares. Ahora, el temor es que antes de que ocurra esta tregua, las partes intensifiquen sus ataques, como ocurrió justamente en 2006, antes de la resolución 1701. Lo que pone en alerta a los ciudadanos, tanto israelíes y libaneses, en una noche cargada de tensión. Y justamente lo que han señalado tanto medios israelíes, pues que este acuerdo que se da ahora entre Israel y Líbano, pues entraría en vigencia desde muy temprano del miércoles. Bueno, ¿qué ha dejado esta guerra? Al 24 de noviembre, al menos 3.768 personas han muerto y más de 15.000 han resultado heridas desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Líbano. La mayoría de víctimas se reportan desde septiembre y han sido civiles cuando Israel invadió Líbano. La destrucción de viviendas también deja un número importante de 99.000 unidades destruidas, parcial o totalmente, según el Banco Mundial. Hezbollah, por su parte, anunció de la baja de unos 500 de sus combatientes. Mientras que de lado israelí han muerto 45 civiles y al menos 73 soldados cayeron en combates. Con respecto al número de desplazados, que es una cifra alarmante, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta el 18 de noviembre más de 880.000 personas fueron desplazadas de Líbano. Más de 540.000 habían huido a Siria, según Agnur. En Israel, unas 60.000 personas se evacuaron de sus hogares del norte. El acuerdo de implementación, como te comentaba, se estaría activando desde este miércoles muy temprano.